Música Estamos hoy acá en el taller de Cecilia Morana en el barrio de Belgrano, es esto, ¿no es cierto Cecilia? Hola Cecilia, ¿cómo te va? Nos saludamos Mira, realmente a veces la vida te va presentando las cosas en el andar Cuando yo empecé con todo, yo estoy de Bellas Artes En la secundaria hacía las dos cosas a la vez Me gustaba mucho pintar, modelar Pero en esa época no me hubiera imaginado nunca estar hoy acá Pero todo tiene un porqué en la vida Yo estoy convencida de eso, que todo pasa por algo A veces uno no entiende el porqué pasan las cosas Pero a lo largo de la vida uno se da cuenta que tenía que ser para estar hoy acá Y bueno, empecé a hacer tortas con lo que sabía Te hablo cuando tenía 20 años Pintando las tortas o modelando Bueno, dije, en vez de azúcar Hasta que realmente me quisieron pagar las tortas Y dije, no, yo no estudié, tengo que aprender técnicas Hacerlo realmente profesionalmente ¿Cómo voy a cobrar si yo realmente lo hago todo amateur? Entonces estudié, bueno, con Marta Ballina Ahí empezó todo Después con Lora Rodríguez, que también fue una gran profesora Que me enseñó muchísimo ¿Esto en qué año? ¿En qué año empezaste a estudiar decoración de tortas? Sí, decoración de tortas tenía que fijarme en los diplomas Pero seguro hace unos 25 No, es fácil, la edad de mis hijas Y más o menos unos 30 años atrás Ellas eran chiquitas Entonces tendrían, sí, 5 y 7 años ¿Y vos en ese momento ya trabajabas? ¿Te habías terminado la carrera de Bellas Artes? ¿Te dedicabas a algo o eras ama de casa y madre? No, primero fui maestra de dibujo en colegios primarios Cosas que me encantaban Era encargada de decorar los salones de fiestas del colegio Y como era jovencita, los chicos de séptimo me escribían cartas de amor Pero cuando quedé embarazada Ahí, bueno, decidimos con mi esposo Él es ingeniero, tiene su trabajo Y decidimos que mejor que me dedicara a estar en casa con la crianza de las nenas Pero bueno, como no me puedo quedar quieta Empecé a estudiar para hacer tortas Para, justamente, para hacerlo en serio Y, bueno, ahí empezó una, todo Empezó, fue el primer paso A veces uno le da un poquito de temor de dar el primer paso Pero siempre hay un primer paso y hay que animarse Y, sobre todo, tenerse confianza Tenerse fe Porque, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que El objetivo de los cursos Que es despertar justamente qué cosa en los alumnos Pero te cuento un poquito la historia Entonces, bueno, un buen día Bueno, terminé, empecé a dar clases Y, bueno, un buen día Dije, voy a buscar dar clases cerca de mi casa Y, bueno, fue un éxito cerca de casa Pero me quiero extender un poquito más Y así llegué a conocer a Silvia Smith Que es una gran profesional en cocina Y ella en esa época trabajaba en Utilísima Yo no lo sabía Y gracias a Silvia Smith Bueno, ella me propuso Que estaban buscando a alguien Utilísima Para hacer tortas Y, bueno, me presentó en Utilísima Me hicieron pruebas Y fueron nueve años de Utilísima Y entonces, bueno, Utilísima Trajo un montón de posibilidades Y yo dije Quiero que me conozcan más allá de Utilísima Por lo que hago Y así fue que empecé a viajar ¿Estuviste en qué programa específicamente? Bueno, cuando yo entré en Utilísima Estuve en el programa Maru Botana Con Maru Botana Porque yo no sabía Y es un dato de color Acá está lleno de cuadritos Y hay uno que dice certificamos Que los periodistas especializados Consideraron a todo dulce Incluido entre los tres mejores valores De la televisión argentina En el año 1998 El Martín Fierro Es el Martín Fierro, señores Tiene un Martín Fierro Era un pedacito Era un pedacito de un Martín Fierro Pero tiene su certificado Y dice todo dulce Y ahí recordé que todo dulce Era dirigido por Conducido por Maru Botana en patines Sí, cuando yo estaba en el tren todo dulce Al poquito tiempo Maru quedó embarazada De su primer hijo de Agustín Uy, mirá, allá se Pero Maru es un sol Es una persona maravillosa Y formamos un equipo Era un placer ir a grabar Porque todo ¿Es así de alegre como se ve en cámara? Sí, tal cual Ahí fueron dos años con Maru Después se creó Tortas y Pasteles Que fue un programa específicamente De decoración de tortas Donde trabajé con Marcela Capó Especialmente con Analia Seca Que nos llevamos súper bien Con Analia Una compañera divina La adoro Fueron dos años Y después Cinco años En Cocina Fácil De la mano de Choli Verdeaga Choli Verdeaga Lo más Yo terminaba de grabar Y me quedaba escuchando a la Choli Porque aprendía tanto Escuchándola como profesional Como persona Una persona siempre Con su corazón tan abierto Siempre decía No me gusta ponerme plumas ajenas Esto me lo enseñó fulanita Y me encantaba Bueno, también Un equipo maravilloso Fueron cinco años Y bueno Utilísima me abrió muchas puertas Pero Como te comentaba Yo pensaba Quiero que también me conozcan Por lo que soy Afuera En la Utilísima Igual Estaba en el Miami Que se yo Y me decían Ah Vos sos de Utilísima Y digo Sí, acá también llegó Utilísima Utilísima satelital Llegó a todas partes Pero El dar clases en el exterior También realmente Era un Un objetivo Que me puse Y había una exposición Muy importante AISIS Que se hacía Se hacía haciendo Una vez por año AISIS es una organización Internacional De decoradores de tortas Que funciona Dentro de Estados Unidos Cada año Una convención En una ciudad diferente La primera vez Cuando cumplí Cuarenta Mi esposo me dijo Bueno, como regalo De los cuarenta Vamos a cumplir El sueño de ir a AISIS Entonces dije Bueno, no voy a llevar nada Voy a ir a ver De qué se trata Fue en Detroit Y bueno Ahí fue a mirar A ver qué Cómo era Clases Galería de tortas Venta de productos Me encantó Y después de volver De ahí De AISIS Dije Qué interesante Hacer una exposición Con los trabajos De los alumnos Y así nació Expo Tortas Al año siguiente Volví a AISIS Y dije Bueno, acá Tengo que llevar algo Que llame la atención Yo aparecí Nadie me conocía Con Cenicienta Con los pajaritos Y llamó mucho la atención Tanto que me llamaban Y me decían Cinderella Y me hablaban en inglés Y me pidieron Si me invitaron En realidad A participar En un calendario Con Con Una torta por mes Y entonces ahí Fue mi primer trabajo Para un calendario ¿Vos hablabas inglés? ¿Sabías Habías estudiado inglés? Bueno, toda mi vida Estudié francés Y lo pude usar tan poco Cuando fui a Montreal Bueno Despuntaste el vicio Bueno, pude hablar un poquito En francés Para dar clases Pero Siempre Bueno Estudié un poco de inglés Y de italiano En la facultad Pero No Después estudié De grande inglés Ahí mi marido Era mi traductor oficial Y de hecho Bueno Ahí conocí A una gran amiga Que vive en Canadá María Kovacs Que la amo Profundamente Los conocimos Gracias a ISIS Y bueno Mari Mi amiga Me hacía después De traductora Porque después Al año siguiente Me invitaron a dar clases Y ya ahí A partir de ISIS Fue Abrir el mundo Claro A otros países En realidad Suecia Dinamarca Bueno Noruega Llegué a través De Parpen Porque Una persona Que distribuye Parpen En Escandinavia Vino De visita A Expo Tortas Por eso Por eso Las casualidades No existen Y que Son Destinos Que nos Cruzáramos Y es Por ese lado Fue que llegué A Europa Es que las oportunidades Se presentan Cuando uno Sale al mundo O sale a Hacer cosas Es como que Vos buscás Buscás las oportunidades De alguna manera No es que te caen Y dicen No la oportunidad Y la suerte No existe En realidad Uno busca Esas cosas ¿No es cierto? Sí Haciendo Haciendo Con mucho trabajo Porque uno Siempre ve El jardín Todo florecido ¿Qué suerte tuvo? Pero eso es muy importante Lo que vos decís Cori Porque La suerte En realidad Hay que hacerla Trabajando muy duro Porque Es hermoso Irse dos meses Pero también Es muy duro Dejar a la familia Es un sacrificio Un esfuerzo O sea Viajar Me ayudó muchísimo A crecer como persona Y profesionalmente Muchísimo Pero Una cosa Es ir de vacaciones Y otra Por trabajo Cuando viajábamos Por el interior Ushuaia Pero siempre Cargados de valijas Y cajas Y tortas Otra cosa Es ir de vacaciones Pero La suerte Entre comillas Hay que hacérsela Trabajando Me acuerdo Una época Muy difícil Que cuando abrí Recién la escuela Que mi esposo Justo se quedó Sin trabajo Fue un verano Muy duro Y mi amiga De Canadá Me dijo Te voy a mandar Un pasaje Vení a trabajar Y yo viajé Un 31 de diciembre Me acuerdo Que recibí Año Nuevo Arriba del avión Yo pensé Que iba a haber Una gran fiesta Una aburrimiento La pasaste horrible En la oscuridad Del avión Se escuchó Que el piloto Dijo en inglés Happy New Year Fue todo Fue todo Y yo dije Este era el festejo Bueno Así llegué a Canadá Sin un peso Dejando a mi familia Y yo sabía Que toda mi familia Se reúne Año Nuevo En la casa De mi hermano Y estaban todos juntos Y yo sola Arriba de un avión Pero era En una época Muy dura Y cuando llegué a Canadá Dije bueno Que me quedaré Una semana Y mi amiga me dijo No te tenés que quedar Dos meses Yo dije dos meses Sin mi familia Ni loca Me quedé dos meses Porque no me conocían Claro Fue el primer paso Y después de ese primer paso Bueno Fueron seis viajes A Canadá Dando cursos Llenos de gente Pero es así Es muy fácil decir eso Qué suerte tuvo Pero Hay mucho trabajo atrás Y mucha pasión Por supuesto El apoyo de la familia Y todo atrás De todo esto Para poder llegar A lo que uno ve hoy Siempre me acuerdo De la canción Que cantaba Mercedes Sosa Gracias a la vida Que me ha dado tanto Yo he cumplido Todo Y más De lo que me propuse Nunca pensé Dar clases en Inglaterra Porque para mí Los ingleses Son lo más Y sin embargo Ya lo cumplí Libros Hice en Inglaterra En España Acá Viajé tanto Por trabajo O sea Eso profesionalmente Como persona También Porque Tengo una familia Maravillosa Dos hijas Divinas Dos yernos Que son un amor Y que se conocen Desde chicos Tengo cuatro nietos O sea Me he logrado Mucho Y más De lo que me propuse Yo creo que Siempre Pero siempre Uno se siente vivo Cuando tiene un objetivo Sin un objetivo La vida Es levantarse Cada mañana Siempre hay que tener objetivos Y yo creo que Mi objetivo Cada día Sigue siendo Que la escuela Crezca Y que cada alumno Esto Descubra Que Esto es El abrir De un montón De posibilidades De trabajo De desarrollo Personal Esto Abro laboralmente ¿No? Por supuesto Bueno Mi hija Una de mis hijas Está trabajando Conmigo También Es algo Que siempre soñé Y se me dio Pero esto Brindarle a cada alumno Un camino Ayudarlos En el comienzo Y que después Puedan seguir solos Y No puedo No puedo creer A veces Cuando uno se detiene La vida te lleva Pero uno también Tiene que poner mucho Claro No fuiste arrastrada Por una hora Vos también debes haber puesto De tu parte Para que las cosas Se fueran dando ¿No es cierto? Sobre todo Es muy importante El apoyo familiar Porque cuando yo viajaba A dar clases En el exterior Por ejemplo A Suecia O a Canadá Me iba dos meses Y si no hubiera estado Atrás mi esposo Apoyándome Que se quedaba con las nenas Que se quedaba con las nenas Que eran chicas Claro Después eran pre-adolescentes Claro Y bueno Yo dejaba todo organizado En casa Pero realmente Eso también es bueno Porque Fortaleció la relación De ellos Él es un Como Bueno Es un excelente Esposo Papá Hoy también abuelo Y también te ayuda ¿No es cierto? Porque en algunas cosas Como en la exposición Y eso Él te ayuda a organizar Aunque sigue trabajando Por su parte Expo Torta Fue idea de él Inclusive durante muchos años Armamos un concurso En el interior Y también en los países limítrofes Para darle la posibilidad Para darle la posibilidad a otras personas Porque son tantas personas Que se dedican a esto Y tienen tanta capacidad Tanto caudal Que bueno En el andar de utilísima Y el viajar al exterior Surgió la del proyecto Seguía caminando Porque somos un equipo Como vos viste Tengo un equipo Maravilloso de profesores ¿Cuándo fundaste la escuela El Instituto Cecilia Morana? Porque primero dabas clases Pero en tu casa Pero más de 20 años Porque Expo Torta Cumple 20 años Entonces Que fundé O sea Cuando falleció Marta Ballina Sentí la necesidad De empezar A hacer algo Por mi cuenta Entonces Dije bueno Utilísima No estaba ya más Marta Entonces digo ¿Qué puedo hacer? Bueno Voy a buscar De armar Mi propio programa Aplicar todo Lo que aprendí De Bellas Artes Las técnicas Y buscar De darle un giro Por supuesto Esto te hablo De hace más de 20 años atrás Pero todo se actualiza Porque de hecho El año pasado El programa de primer año Lo cambié 100% Eso es todo Un trabajo Muy arduo Pero necesario Porque todo cambia tanto Por supuesto Que por ejemplo Buttercream Yo trabajaba Con Buttercream Porque en Estados Unidos En las convenciones Durante 14 años Participé De convenciones Y traía cosas De allá Pero hay cosas Que constantemente Hay que incorporarlas Y actualizar el programa Porque si no Uno se queda en el tiempo Y la gente necesita Por supuesto Actualizarse Con lo que Hay modas Las modas No podemos cambiar El programa Todo el tiempo Uno tiene paciencia Escuchando a los alumnos Porque quieren aprender Les explicamos Pero no incorporamos Las técnicas Que sabemos Que son modas Y que van a pasar Pero si incorporamos Que las que realmente Amerita Que las incorporemos Al programa Claro Por ejemplo Esto que me contabas Ustedes siempre supieron Que existía el Buttercream De hecho Marta creo Que cuando ve afuera Fuera El dulce de leche No existía O no se usaba Y ella dice Bueno Preforremos con dulce de leche Imagino que Fue su alternativa Local Al preforrado Tradicional Con Buttercream Que existía En el resto del mundo Digamos Pero bueno También Con el tiempo Todo lo que está En el exterior De alguna manera Llega El problema Quizás De haber Incorporado El Buttercream O no En tantos años Acá en Argentina Para mí Es El hecho De que se mezclaba Vegetalina Con azúcar Y eso No era aceptado Al paladar De acá Del argentino El curso Hay diferentes cursos Pero El más importante Es el curso De decoración De tortas Y el de porcelana fría Entonces El curso Es un curso regular Que si bien Dura todo el año A veces Abro nuevos cursos A mediados de año En agosto Porque si no La gente Tiene que esperar Al otro año Entonces La carrera Está dividida En tres partes Primer año Que sería Un nivel básico Igual Es muy completo Porque Quien no quiere Extenderse tres años Suelen cubrir Sus expectativas Solamente Con este primer año Pero quien quiere Dedicarse a esto Más allá del hobby Como a lo mejor Como una salida laboral Hay segundo Y tercer año Una vez que terminan La carrera Los tres años Se reciben De profesores Y si quieren trabajar Y formar parte Del equipo Gustosos Los apoyamos Y estamos presentes En todo emprendimiento Que quieran hacer Cuando una persona Se acerca acá A tu taller En general ¿Qué es lo que vos Notas que están buscando? ¿Qué es lo que Les interesa más A las personas Cuando se acercan Al taller? ¿O qué objetivos Quieren cumplir? Mira Hay de todo Porque hay personas Por supuesto Hacer un curso De decoración Aprender a decorar Tortas Bueno Hay muchas personas Que estudiaban pastelería Por ejemplo Y les falta El tema de decoración Para hacerlo ya Profesionalmente Hay amas de casa Que quieren hacer Tortas para sus hijos Abuelas para sus nietos De todo un poco O sea La persona que se acerca Básicamente viene por esto Pero A lo largo del curso El objetivo nuestro Va más allá De enseñarles una técnica De cómo hacer esto O aquello Sino que Lo que a mí me fascina Es ver Que descubran Que pueden Que son capaces El otro día Una alumna me dijo Algo que Para mí No es la primera vez Que un alumno Me lo dice Pero es el resumen A lo que yo siempre soñé Y me dijo Lográs Sacar lo mejor De nosotros Y Es un poco Ese El objetivo Más allá Que Descubran Que pueden Que descubran El caudal inmenso Que todos tenemos dentro Pero a veces Bueno La vida no nos permitió O no nos tenemos confianza Entonces A lo largo Es un proceso Una vez que se produce Esa catarsis No hay límites Por eso El alumno de primer año Lo vamos guiando A que haga ese proceso Y cuando Termina Su proyecto final Que Bueno Un poco Expo Tortas Nació para Mostrar Las obras Que hacían los alumnos Ya lograron Vencer la barrera Y cuando comienzan Segundo año Ya todo el verano Estuvieron pensando ¿Qué van a hacer? Entonces Ya logramos El objetivo Y de ahí en más Es desarrollar Esto Que cada uno Encuentre su propio camino Y su propio estilo Porque Yo no es por Dar mérito A los que copian Pero La idea es que Cada uno Descubra Qué es lo que más Qué lo hace feliz Entonces Te hace feliz Sirve Orientémonos A eso Busquemos Qué es lo que más Te gusta hacer Te gustan los tonos Pasteles Perfecto Te gustan los tonos Brillantes Bárbaro No es que copies Lo que yo hago Sino que encuentres Lo que a vos Te diferencia Y te gusta Y es También Maravilloso Como parte De este proceso Cómo Se proyecta En la vida Personal Porque una vez Que yo Descubro Que puedo Puedo hacer esto Pero Puedo hacer otras cosas Entonces En lo cotidiano Tengo Montones de historias No digo millones Porque voy a ser Una exagerada Pero Digamos miles o cientos De historias de alumnos Que Realmente Uno fue viviendo El proceso De afuera Eso Se pone una gran satisfacción Seguramente Ganan confianza En sí mismos También los conectas De alguna manera Por tu experiencia Y por tu gusto personal Con su creatividad O la parte más artística Que todos tienen En el fondo Digamos Y los que vienen Y se acercan Por ahí A decorar tortas Ya es porque Algo Les atrae Del arte Porque en definitiva Es arte comestible ¿Verdad? Entonces Desarrollarles Un poco La autoconfianza La confianza En sí mismos Y Poder lograr Esto que vos decías Bueno Ver que pueden Lograr sus objetivos Y encontrar también Logrando ese objetivo Su propia identidad Los Digamos Los motiva A seguir viniendo A terminar Como vos decías Que a veces Tenía seminarios Cortos Me contaste Pero que La gente terminaba El seminario Y quería más Esto es un poco Por eso Porque quizás Lográs la motivación De esas personas Lográs movilizarlas De alguna manera Y quieren seguir viniendo Y una vez que terminan Esos tres años También quieren especializarse Y seguir viniendo ¿Te extrañan? No se sabe Bueno ¿Cuántos miles De alumnos Habrán pasado por acá? Porque yo me encuentro En cada rincón Con una ex alumna De Cecilia Morana Lo digo porque es verdad Los años pasan Y bueno La relación Siempre decimos Qué buen ambiente Que hay en los cursos Y a lo mejor La gente que se dedica Realmente a todo esto Hay gente especial Con mucho corazón Pero Sí Realmente Bueno Lo importante Es que Que haya pasado Se lleve un buen recuerdo Y siempre estamos conectados Para cualquier cosa Que necesiten Las puertas Siempre están abiertas Y cuando realmente vuelven Siempre es una alegría ¿No? Y algo interesante Vos me habías preguntado antes Qué tipo de personas vienen A lo mejor Este despertar Que a lo mejor Un alumno viene Con un objetivo concreto De decir Bueno Yo quiero hacer un emprendimiento Pero el que no Muchas veces Al despertar Esto dentro Esta semillita Esta pasión Porque realmente Esto es mi pasión Y uno trata de transmitir Que sea la pasión de todos Nacen proyectos Lo bueno Es que Yo lo hice en su momento Criando a mis hijas Antes de abrir el instituto Es que Este tipo de trabajos Uno lo puede hacer Desde casa Mientras los chicos crecen Cuando llego del trabajo Porque tengo otro trabajo Pero Hoy en día A todos nos gusta Tantos hombres y mujeres Colaborar en la economía familiar Y esto no tiene límites Entonces En toda fiesta Hay una torta Hay una mesa Con cupcakes Con cookies Decoradas Entonces Un adorno En porcelana Subenirs El adorno De la torta Lo quiero guardar Te lo hago en porcelana En todo cumpleaños Hay Entonces Hay un mercado Siempre Para los amigos A lo mejor Una alumna empieza Porque Le gustó Esto le gustaría Para su nena Su nena va al jardín Lleva una torta al jardín Las mamás le preguntan Y esta alumna dice Oh No se me ha ocurrido Pero Bueno Animate Si vos podés Porque no le digas que no Y si te dice Que a lo mejor Algo que vos no sabes Te ayudamos Y ese es el primer paso El primer paso Para un gran emprendimiento Porque con Facebook Bueno Con Instagram El mostrar Lo que hacen O Los cotillones Hay otras personas Que en vez de encargar Una torta Van y compran Se animan a hacer la torta Pero a lo mejor Compran el adorno Entonces ¿Por qué no hacer adornos Para cotillones? Ustedes tienen estos Tres cursos De decoración de tortas Y aparte Lo que es porcelana fría ¿Cuál es el título Que se les da Cuando terminan Esos tres años De profesora De decoración de tortas? Mira Profesora de decoración De tortas Y lo mismo en porcelana Yo con lo que había hecho De escultura En bellas artes Y con la técnica De porcelana Bueno Lo ensamblé Para poder armar La carrera de porcelana De tres años Y bueno El alumno que termina A lo mejor Le interesa Seguir trabajando Haciendo tortas Mesas dulces O trabajando Para cotillones Pero el que quiere Dedicarse a dar clases Se dedica a dar clases Sus alumnos Participan De expo tortas A fin de año Que para nosotros Es una fiesta Porque el eje De expo tortas Son los trabajos De los alumnos Es una exposición De tortas Por supuesto La gente quiere ir A comprar Novedades Hay stands Para comprar productos Y también hay clases De otros artistas Que vienen de afuera Porque siempre hay A veces Este año Estamos preparando Algo diferente Porque cumplimos Veinte años Y queremos hacer Que sea una fiesta De cumpleaños ¿Y qué fecha es? El 6, 7, 8 de diciembre 6, 7 y 8 de diciembre En el Centro Cultural Borges En Galerías Pacífico Ya hace años Que estamos Como diez Porque es un lugar Muy especial El Centro Cultural Borges Porque es muy cómodo Aparte, bueno Con Galerías Pacífico Abajo Es bárbaro Porque la gente Es un ambiente Claro El árbol es hermoso De Navidad Es como Es todo un entorno Muy agradable Para quien viene de afuera Sí, hemos traído Bueno A David Brown De Inglaterra También a profesores De Brasil También, bueno Nuestros profesores Pero este año Quizás le demos Un giro Más para Como fiesta De cumpleaños Pero estamos trabajando En eso Para que seas una sorpresa Espero que no salga Cecilia de una torta Porque me muero Podría ser No se me ha ocurrido Bueno, no me gusta Podría ser Pero igual No me gusta Ser protagonista Somos un equipo La verdad que Me gusta Trabajar Estamos muy a gusto Trabajando todos juntos Tanto acá Como en Uruguay ¿En dónde tenés Escuelas O sedes De la escuela? Bueno Hemos tenido En Comodoro Rivadavia Tenemos en Rafaela Igual seguimos trabajando Con Comodoro Rivadavia Con Mariela Bueno, hace años Que nos conocemos Y es Una capa Mariela Méndez Núñez Bueno, en Rafaela Estamos con Maricel Donet Que Bueno Es una de las historias Maricel Porque Maricel Cuando empezó el curso Era una persona Y hoy es otra Y cada vez que Hace su exposición En Rafaela Me emociona tanto Verla Ver lo que ha crecido Ver lo que ha armado Brillante Maravillosa Bueno, hemos también Estado en Chivilcoy Con Paola Buso Y bueno En este momento Nuestro beso fuerte Es en Montevideo De la mano de Gianetti Que ya tenemos Hace 10 años Que estamos con el Instituto de Montevideo Que es enorme Crece año a año El equipo de profesores Es incondicional Y este cambio de programa Que te desea actualizado Es lo que permite justamente Ir incorporando nuevas técnicas Y que la gente Encuentre lo que está buscando Ir superándose Paso a paso Poniendo también Mucho de uno Mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucho sacrificio Y se puede llegar A la televisión Al exterior A tener un instituto Lleno de alumnos Algo que quiero destacar De Cecilia Es su forma cálida De siempre tratar A los demás Es un lugar muy acogedor Donde las personas Vienen y se sienten a gusto Se sienten contenidas Y vos sos muy cálida Y eso se transmite Así que parte de su éxito Además del esfuerzo Del carisma Es, pienso yo Su calidez Así que muchas gracias Cecilia por todo Lo importante es nunca Dejar de ser uno mismo A pesar de todo el tiempo Y las cosas que pasen Y lo fundamental Como mensaje Es eso Que se tengan confianza Que todo es cuestión De dar el primer paso Y bueno Gracias Cori Por brindarnos Este momento De poder compartir Todos juntos Esta que es nuestra pasión Gracias 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 por ver el video.